muy buenas noches a todos he acabado de cenar y he dicho pues voy a contarles a unas cuantos miles de personas qué es lo que he hecho durante el día ha ocurrido un hecho un poco terrible duro y es que he tenido que ir al dentista era una visita programada ir al dentista siempre o sea hay cosas que se me ocurren en la vida que son más agradables pero sí hoy era uno de esos días en que he ido a un lugar donde me pinchan en la boca usan instrumental que me recuerda a mi abuelo herrero me encajan cosas me las sacan me ponen pegamentos ya sólo faltaría que me abofetear allí en en la silla y que me agarrará por la barbilla a la enfermera realmente si ir al dentista tiene claras claras semejanzas con la inquisición al menos en la inquisición podías confesar y te dejaban marchar aquí no importa que confieses además pagas a tus verdugos esa es otra pero bueno casos que hoy tenía el dentista por la tarde he tenido además una larga conversación y ayuda con un informático que se lo agradezco mucho y su hijo que me cayó muy bien al que conocí bueno él no ha venido pero me caen muy bien los dos me sorprende que a veces escuchen estos canales gente de 15 y 16 años cuando podrían estar jugando a videojuegos y matando a soldados y monstruos pero sí parece ser según las estadísticas del vídeo que algunos jóvenes deciden ver a este cura un poco viejo contándoles que ha hecho durante el día bien os quiero os quiero por eso hoy he decidido darle al botón rojo del móvil porque me ha acordado sobre todo de uno y he dicho algo les tengo que decir algo les tengo que decir mi vida espiritual hoy la dejo aparte no siempre voy a estar hablando de mi vida espiritual otra cosa que he hecho ha sido imprimir una carta a una religiosa francesa por favor todas las religiosas no penséis que os puedo escribir una carta a esta la conozco desde antes de que fuera al convento estuvimos pensando a qué convento podía ir cuál era su espiritualidad son muchos años y y bueno os la puedo enseñar esta es la carta por lo que veo sale todo sale al revés no tengo ni idea qué hacer para que salgan bien y además que así es mejor porque así no 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 leís lo que pone sí también a mí me gustaría recibir cartas así bueno algún día os enseñaré la que me envió porque uno de los vicios que le he contagiado ha sido de la caligrafía artística y ahora escribe cartas así con la pluma en estilo medieval qué más os puedo decir del día de hoy a mira un consejo para cuando os sintáis tristes tengo unas cuantas músicas que cuando estoy un poco cansado sin muchas ganas de hacer cosas hay música que te llenan de entusiasmo y de esta es una de ellas os la pongo no sé nada de edición algún día sabré editar vídeos pero lo único que puedo hacer es darle con el ratón aquí está aquí tengo aquí el ratón y con el ratón le doy a la pantalla para qué para qué para qué suene en la pantalla fijaos qué música es que quien no se llena de entusiasmo de ánimo de hacer cosas de optimismo escuchando esta música bueno es una música preciosa es una música de la marina de estados unidos anchors await anclas arriba que tendría uno que ser un cadáver para no animarse me he escuchado un montón de veces es imposible escuchar esta música y que no haga su efecto en el espíritu la letra es un poquito complicada no me aclaro yo en algunas palabras pero bueno igual os la pongo en la descripción del vídeo soy generoso y me siento generoso y la ponte y cuando acabe esta preciosa música os pondré otra que ésta la escucha muchísimo que es rollo británico rollo británico lo mismo me o sea a mí la perfil de albión tampoco es que me importe tanto pero es que rollo británico es una música que te llena de entusiasmo qué es preciosa para insuflarte energía bueno a ver si acaba esta música y pongo rollo británico porque me gusta el final de la canción mira escuchar como acaba no me digáis que es encantadora es la de la marina si no puedo dejar de pensar en la guerra hispano estadounidense hispano estadounidense sería o cubano yo que sé si no no fue el mejor momento de la historia de la marina de ese país bueno perdón las marinas se portaron muy bien con con él que cobernaba la armada español allí en cierto modo reconocían que fue una guerra injusta y le trataron maravillosamente bien y él así lo dejó por escrito cuál es la otra música que os aconsejo vivamente para llenar de entusiasmo rol británica el rol británico que me guste la música no me hace cómplice con todos los genocidios asesinatos y robos del imperio británico a lo largo de varias generaciones pero es tan bonita la música esto es un intro que aparece en este buen señor que hizo el vídeo es una música preciosa de verdad lo digo qué majestuosa que elegante dan ganas de haber nacido en esa isla siempre bajo la lluvia hoy una española en las noticias la llamaba mordor no yo soy muy anglófilo lo sabéis pero bueno el imperio británico tuvo muchas cosas buenas y muchas cosas nefastas y injustificables hoy es viernes por la noche que os aconsejo que hagáis pues os aconsejo que aprovechéis el tiempo del fin de semana mirad si conocéis todos los museos de vuestra ciudad puede ser una ocasión para hacer un paseo por el campo hay bosques hay prados de todo me acuerdo un bosquecillo de navarra un fin de semana un domingo que fuimos a pasear con don víctor zugadi el sacerdote que estaba en el seminario había hasta cerdos ofando en mitad del bosque en serio además podéis decir si tenéis dinero y pues vamos a ir a un restaurante a comer todos juntos el dinero está para gastarlo y que un día vayáis a un restaurante que mejor que ir el domingo a celebrar el día del señor con una buena comida este vídeo no está patrocinado por ningún tipo de restaurantes nacionales o cosas por el estilo pasear por la ciudad visitar pueblecitos alrededor de madrid con sus iglesias yo la cosa que podéis hacer si fuera un padre de familia decir oye pues durante dos meses cada domingo vamos a ir a la misa dominical de un pueblo alrededor de madrid es una especie de forma de conocer la provincia y al mismo tiempo ir a misa y comer en un sitio o hacer picnic picnic ahora no hace la verdad mucho frío en castilla ahora debe hacer 3 grados o algo así y hace poco calor por la mañana podéis decir pues si este fin de semana voy a dedicar tiempo a leer una novela voy a dedicar tiempo a ver una buena película a pondré en la descripción del vídeo un link al ranking for teniano de películas las películas que más me han gustado en la vida y también otro de los libros los las novelas que más me han gustado si lo pondré incluso delante de rule britannia y ancor se weight lectura pero no cualquier libro un libro que sea excepcional maravilloso bueno en youtube tenéis historia del mundo angélico no es de mi canal es de otro canal aunque sea yo el autor tenéis libros en audiolibro tenéis la posibilidad de ver una buena película y comentarla invitada a tomar el té a alguien todo lo que sea con personas con familiares con amigos no se encerréis en vosotros mismos no se encerréis en vuestra pequeña pantalla del ordenador está bien ver una película decir venga voy a ver un gran clásico del cine o una película de hace pocos años pero que es excepcional no se encerréis en siempre estar navegando en vuestro en un pequeño mundo de google organizar algo con la familia con más más gente o algo cultural de calidad como es lo que os he dicho puede ser una novela puede ser leer ébano de kapuchinsky o puede ser leer cuento de navidad de charles dickens vale la pena todos conocemos la historia pero una vez más el azarillo de tormes lo tenéis online es grandioso y muy breve hacer cosas probar nuevas recetas mi padre trabajaba siempre en la fábrica era un pequeño empresario familiar pero le gustaba cocinar y cuando cocinaba lo hacía muy bien hacer cosas que no sea un fin de semana más el espíritu de ancor se weight o rule britannia que sea un dos días llenos de cosas nuevas de actividades pero a ser posible no solitarias y si son solitarias que sean de calidad bueno pues nada más solo quería en el fondo saludarlos hasta la próxima vez hasta la próxima vez